Lux que está pidiendo un balón para poder pelotear con Horacio Ameli. ¿Quién es el capitán Gallardo? Dijimos, ¿no? Sí, señor. A ver qué pasa con Boca. Ahí está Boca, señores, encerrado en el túnel. Se entra a Guillermo Barros Esqueloto, su capitán. Hoy no juega Tevez. Va a estar en el banco de los suplentes, señores. ¡Se viene Boca! ¡Aparece Boca! Encabezado por Guillermo, por Villarreal. A dar la orden, el Rosarina. Señores, se terminan las palabras, comienzan Boca y River. Cassini, Villarreal. Allí está marcando Lucho y no. Se va a adelantar Cassini. Decide cambiarla para Calvo. Nada de Clemente. Viene Calvo, viene el tiro cerrado. Atento, Lux. Camino. Bueno, a copar la parada Ameli. Usain, de algo que no tenía sentido. Muy nervioso el clásico cuando vemos que Lux... Va buscando la pelota Tuzia. Garcés sacándola con Kabenagi. Aquí corre López. No podía Burtiza. Atención, segundo palo González. Le atiene el tanque. No podía Bondanzioni. Villarreal. Y otra vez lo apuraron a Boca por el lado de Clemente Rodríguez. Lo pudo. Lo tuvo Kabenagi. Kabenagi. Qué buen desborde de Maxi López. Esta vez le ganó a Burdizo. Mete Calvo. Pega en Tuzia. Pasa a Belli. Eso, eso, eso. Le tiró dos trompazos. Atención, Guillermo mete. Kabenagi rebote. Espesanio. Corre. Tiro de esquina para Boca. Se ha salvado de Milagro River. Impresionante. El cabezazo, la pelota que rosa. Y Lux con la mano. Pierda arriba. Ahoga el grito de Boca. Se va a adelantar Guillermo. Viene Salvador a buscar. No pudo. La va sacando Garcés. Ahí está Villarreal. Habilitado. Barros Esqueloto. Atención. Se viene Boca por el gol. Viene del centro Guillermo. Queda corto Antonio. ¡Que trae el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Salvador. Esquiavi. Rolando a los 28 minutos del primer tiempo. Abrió las piernas a Antonio. Se metió Esquiavi. Boca pone. Boca a uno. River cero. Esquiavi lo hizo. Salvador. El centro que llega desde la derecha con tranquilidad para Guillermo porque no hay marca. Porque está lejos Rojas. Y cuando llega Tuzio, Guillermo la pone en un punto justo para que Esquiavi la cabecea. Tras que esta pique le pega a Guillermo con tranquilidad. Sin problemas. No le alcanza a tocar. Por Fox. Ahí va Cabenagui con Clemente. La busca por así. Rodríguez. Boca pagó de cabeza como River. En el campeonato argentino. Ahí está Garce. Amont Dancieri. Teniendo en cuenta que ya está amonestado. Ahí está Calvo. Ataca Boca. Lo marca Lucho. Sigue Calvo. Viene para Vargas. Saque de arco parar. Va sacando la pelota Vargas. Así está el colombiano. Aguantó para Cassini. La hizo bien contra Machirano. Falta de atrás de Gallardo. Carjeta para el municipio. Roca. A Cassini. Y a Gallardo también. A los dos. A los dos los echó. ¿Y a Cassini por qué? Creo que hizo como que se le iba enfrente. Ya estaba amonestado Cassini. Pero fue Roca directa. Roca directa. Sí. Te dije. Si se tranquilizan. Pueden jugar. Jugaron. Si no el partido se acerca al escándalo. Hay que saber no jugar. Hay que saber jugar un poco arriba. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Este es el escándalo del que hablábamos. Amelie se prendió. Amelie se prendió también. Es que a mí me parece. Y ahí vienen todos los demás. Este era un partido durísimo. Que nos hace acordar a las viejas Copas Libertadores de América. Gallardo le tiró una trompada al pato a Bondanciri de atrás. Sí, sí. Y Barico se dio cuenta. Porque lo tiró de los pelos. Gallardo le tiró una trompada a Bondanciri que fue separado. Para la pelota Garcet. Se viene River. Garaboca por 1-0. Ahí está Usain. Para Garcet. Metió plancha fea Garcet. Muy fea la plancha abajo. Roja. Expulsado Garcet. Terrible plancha contra Vargas. River termina perdiendo la línea. River termina más nervioso que Boca. Se va Garcet de la cancha. Y River se queda con 9 contra 10. Uy, qué fuerte. Tocando la pelota. Calvo. Cuanto el árbitro Martín, señores. En este raro primer tiempo. Marca el final. Bianchi algo le dice al árbitro. Sí, dejó jugar el tiro libre. Y después lo terminó. En el campo de River. Qué bárbaro. En esta postura, ¿no? Tres en la mitad de la cancha. Y solo cinco más atrás. Ya tiene River con Camenay y Lucho González. Segundo tiempo en marcha por Fox. Va sacando con Villarreal. La domina Villarreal. Espera a Tevez. La metió para Barijo. Está habilitado. Ahí está Antonio. Lux limpita. Perfecto el arquero. Alba. Camenay. Camenay. Ha sacado la botancio. Ahí está Barros Esqueloto. Viene Calvo. Viene Antonio. Va para Calvo. Atención. Muy largo. Igual sigue a Calvo. Ahí está. Se lo pierde Tevez. Se lo pierde Tevez. Es increíble. Insiste Boca. Viene Tevez contra Usain. Y San Real. Le levantó. Ahí está. Oxal. ¿No estaba militando Macherano? Pregunta. Ni hembra. Parece que López era de Guillermo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Macherano lo estaba habilitando. Le reclama también Lux que la pelota de Calvo se había ido. ¿Por eso lo perdió Tevez el gol? Porque, a ver. Calvo. Villa Real. Va para Calvo. Ahí está Tevez. La pelota para Antonio. Está habilitado. Le quedó a Calvo. No se puede ver lo que se acaba de perder Boca. Bueno, esto tiene que ver con la locura. El nerviosismo. La falta de serenidad. Tevez. A Clemente. Sigue Tevez. Sigue Tevez. Ahí está Cángeles. Cángeles. A colocar y afuera. La derecha no la tiene. Saque de orca. Cángeles. Tevez. 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 Te van a dejar la última. Veremos. Caudete no puede. Tevez que va. Espera Clemente. Sigue Tevez. Usaino en el camino. Está habilitado Clemente. Es la última. Pelota para Tevez. Plancha. Plancha en la mesa. Veremos qué sucede. Última jugada. Vargas. Tevez y Antonio. Ahí va. Tevez. Caudete en penal. Contraataque de River. Ahora se durmió Boca. Salvo a Calvo. Está habilitado Tevez. Tevez que va. A Luz. Señoras y señores. Se va a terminar el partido. Suena el silbato. Ha ganado Boca. 1 a 0. Mientras todos le piden penal. En la última de Caudete. En la última de Caudete. Que nos va a quedar ahora para... El repaso. No la vi fiera. El delantero de Rígar. Es el gran partido. No iba a decir del año. Porque falta el Intercontinental. Y estando seguramente en la Argentina. Es el gran duelo. Podrá haber otros. Podrá haber una definición tremenda. Pero este es el gran duelo. Puede estar River o Boca. O el Once Caldas. Pero... Hasta el momento. El gran partido. De este año señores. El algodón al piso Héctor. Cuando quiera. Ahí está. Muy amable. Señores. La horta del juez. El partido en marcha. Ya tocó Gastón López. Pelota para Claudio Zain. A buscar a Usain. Viene el Coudet con el centro. Va Lucho. ¡Oh! Le dije. Lucho no tiene marca. Saque de meta para Boca. Tremendo. Usain otra vez levanta. Viene Coudet. Abilitado y libre. Se apoyó mal. A buscar Vargas. Plancha del colombiano. El turco que pone la parada. Amarillo para Vargas. Está firme el fondo de Boca. El fondo de Boca tiene problemas cuando hay una pelota quieta y se la cruzan. Cuando River es frontal. Llegar Coudet. Ahí está Chacho con el centro. Nasuti que no. El flaco Schiavi que sí. Coudet que mete. Para mí está habilitado. Amelia y ya está. Viene López. ¡No! No pudo. No pudo López. Parecía que entraba en la perspectiva. Allí está González. González que mete. Nasuti le erra. Acá Benagli que viene. Si no hubo penal contra López. Pegan el palo. Para mí hubo penal contra López. Lo toman, lo agarran. Eso es lo que dice López. Digo, si es riguroso Valdazzi. En cualquier momento va a cobrar un penal. Porque los de River se los llevan por delante. Otra vez Rodríguez. Ataca Boca. Atención que este va para adelante. Se viene Clemente. Se viene Clemente. Vino para Tevez. Ahí está Tevez. Ah, que no está. La pilota apuesta para Machirano. Vuelve a perder Machirano. Pero trabó débil Clemente. Así está Machirano. Se viene River. Pica Chacho. Machirano. Alto. Audet con la pelota para River. Lo enfrentó Vargas. Ahí está Cabenagli. Audet se la viene llevando. Sigue Chacho. Sigue Chacho. Ahí está Montenegro. De Lucho González. Para mí tenía influencia. Ya molestaba a Bondancier. Igual a Isaac de Arca. Es lo que marcaba Valdazzi. A ver, veremos. Estimaba Montenegro con el centro. Muy bombeado. González. Perea. Salva. Sigue Villarreal. Al corner, señores. Suena el silbato de Valdazzi. Se ha terminado el primer tiempo. Lo tuvo Lucho González. River cera. Boca cera. Se reprochan los jugadores. Ajustando todo. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Es que Abin que va rechazando. Ahí están Barros, Esqueloto y Rujas. La devuelve Usain. Le pifió en la mitad de la cancha Villarreal. Va sacando López. Aquí está Luis González. El caño se lo tome Clemente Rodríguez. Agarrón de Vargas. Falta. Sí, señor. Muy peligroso. Se va. Se va. Está amonestado. Se tiene que ir. Expulsado Vargas. 22 segundos. A los 20 segundos. A los 20 segundos. Uno de los mejores jugadores de la cancha. Había sido muy buena la tarea de Vargas. Desdoblado. En marcar. Como lo marcó Mascherano. Y en rematar al arco. Como lo marcó. Porque está preocupado por la lesión de Ameli. Ameli se toca el muslo. Ataca River. González. Se pasó Caña. Viene González. Lucho. ¡Oh! 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 ¡Gol! ¡Gol! Había pasado casi inadvertido. Convierte un golazo para poner más emoción. Se desprende Montenegro. Ahí está el Rolfi metiendo para López. Esquiavi López. Ahí está López. ¡Abondanciere! La primera que ataca en serio el pato a Bondanciere. Y la primera que de espaldas Maxi López. El lateral buscando a Tévez. El rebote en el camino. Lidisma. Ahí no ha lesionado. Roja, roja. Mal cayó, ¿eh? La pierna izquierda. Hay amarillo ahora sí para Nasuti por reiteración de faltas. ¡Ay, roja! En línea llama Valdazi. Y habla de los jugadores, ¿eh? De los jugadores. ¡Sambuesa! ¡Sambuesa! Roja para Zambuesa por hablar. ¡Ah, no! Roja para Zambuesa por hablar. ¡Ay, qué tonto este chico! Tadeo hizo expulsar a Zambuesa. ¡Ah, bueno! ¡Mira! Para mí, Tévez. ¿Para usted, miembro? Ya te digo. Aquí está Cángeles. Se viene Cángeles. Sigue Cángeles con el centro atrás. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Tévez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Lo hizo Tévez! A los 43 minutos y medio. Empata el partido en el Borbental. Alguien de Boca se va expulsado. ¡Tévez! ¡Tévez pone! ¡Boca 1! ¡Ríber 1! ¡Tévez lo hizo! A los 43 minutos. Increíble todo lo que ha pasado. Realmente para la película que vamos a vivir. Tantas emociones, tanta locura, tanta incertidumbre y esta emoción final. Este gol de Tévez que se me ha expulsado además. Tévez el mejor jugador, coincido con Mariano, el mejor jugador de la cancha. Después de la gran acción de Cángeles, cuando River se había quedado 9 contra 10, producto de la ingenuidad. El zurdazo arriba. Y Boca empata el partido. Cángeles la va a meter atrás. No llega Fernández. Viene el centro. Le da. Cómo viene Tévez de zurda sobre Nasuti. Está Nasuti en el segundo. Le va a pegar Kabenagi. Atención, la mete Kabenagi. ¡Nasuti gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Nasuti a los 49 minutos del segundo tiempo, señores. Pone la victoria de River. River 2, Boca 1. Nasuti lo hizo con este resultado a los penales. Aguantá, corazón. Aguantá porque realmente vamos a vivir todavía emociones tremendas en esta noche. Cuando todo parecía acabado, el joven, el inexperiente. Le va a dar Villa. Allí está Villa Real. Coloca al centro. Empujo a Esquiavi. Está. ¡Obsay! Levantó la bandera en línea. Levantó la bandera en línea. Se acaba el partido, señores. 52 minutos, señores. Otra vez. El árbitro dice que otra vez. Otra vez. Nos vamos a los penales. Once Calda espera todavía al rival. De la final. Parecía que era Boca. Se saca el silbato de la muñeca. Se prepara Baldassi. Le va a pegar el chileno. Así va. Se adelanta Salah. ¡Gol! Derriba. Venimos. Atención. Así va el flaco. ¡El flaco! ¡Gol de Boca! Se va a adelantar el Rolfi. Así va. Montenegro. ¡Gol de River! Ahí está Luz mirándolo. Así va. Álvarez. ¡Gol! ¡De Boca! Atención. Dos a dos la serie. Así va. Caminagui. ¡Gol! Ricto a la pelota. Así va. ¡Lilisma! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo de Dismas. Atención. A Lucho González. Así va Lucho. ¡Gol! ¡De River! Le va a dar el capitán ahora. Así va. ¡Urdizo! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo voltado River. Le va a pegar Maximiliano López. Corta carrera. Se va a adelantar. Así va. La orden del juez. Va López. ¡Atacó a Bondancieri! ¡Atacó el pato a Bondancieri! Señoras y señores. Boca tiene la chance. Con Villarreal para ir a Once Caldas. Para jugar la final otra vez de la Toyota Libertadores. ¡Miembra! Maxi Abiel. Si Boca convierte. Volverá a una final de la Toyota Libertadores. ¡Villarreal! ¡Así va! ¡Villarreal! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Villarreal! ¡Le ganó por penales 5 a 4! Boca elimina River. Boca vuelve a la final de la Toyota Libertadores.